No sé si me podía comentar un poquito qué va a pasar con el tema del delegado acá de Arroyo. Y va, por el momento sigue Pedro Raffaelli. Ajá. Por el momento sigue él. Recién tuvimos una reunión ahí en Arroyo Dulce y va a seguir él. Viste, el lunes empezamos con un trabajo a full y va a seguir él. Empezamos con la calle de cementerio y con algunas cosas más. Está la máquina, que encontramos maquinistas, está la pala, está un camión que les mando de acá hasta que terminen el camión y vamos a trabajar a fondo. No hay ninguna cosa fuera de lo normal, diría yo. Como se había dicho en un momento que iba a ser interino, simplemente, no sabía si esto siente... No, no, no es interino porque ustedes en esos momentos tienen un gran poder en el delegado del pueblo. Un delegado del pueblo, que es lo que yo quiero, porque mi proyecto era traérmelo para salto a, como es a Pedro Raffaelli. El, digamos, el plan es que queda él hasta que, como... No, no hubo avisos con él, si vos querés, viste, porque conoce el pueblo a la perfección, viste. Sí, porque mucha gente acá del pueblo no quiere que haya una persona de afuera como delegado. Yo no estoy en desacuerdo. Por el momento lo dejamos a él hasta que hay que esperar un poquito, hay que esperar un poquito porque hay muchas cosas para revelar ahí, viste. ¿Podría quizás llamar, como se hizo en su momento, cuando usted asumió alguna asamblea vecinal, así los vecinos también exponen su idea, lo tienen como pensado o no? Mira, por el momento voy a tener una agenda súper complicada. Está la fiesta del pueblo, que acabo de darle un subsidio para la fiesta del pueblo, que es el 26, que si no me equivoco. Sí. Hay un montón de tareas que yo no voy a tener tiempo para hacer una cosa de eso. Gracias.